Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Vamos a tener una semana con sistemas de baja presión y de presión a niveles medios de la atmósfera. Esto va a provocar que justamente la provincia de Córdoba se va a acentuar un sistema de baja presión que va a permanecer a lo largo de toda la semana, entre 4 y 7 días, lo que va a provocar justamente precipitaciones entre 67, 89 y 103 o 115 milímetros. También especialmente sobre la cuenca de los ríos serranos y también sobre el sector oeste y sudoeste provincial. El norte, el noreste de nuestra provincia va a estar afectado con importantes milimetrajes y esto es debido justamente a la permanencia de este sistema. Las temperaturas normales para la época del año, entre 16, 18 grados y 20, con máxima de 28, 30 y 32 grados. Después de una segunda quincena que va a ser totalmente diferente a lo que hemos tenido en la última semana del 8 al 10 de enero, que también fue récord en temperaturas de 42 y 44 grados centígrados. Se viene la neutralidad a partir de esta segunda quincena y por lo menos los primeros días del mes de febrero. A tener en cuenta entonces que estas precipitaciones van a cambiar sustancialmente lo que estamos dando a conocer las principales actividades agropecuarias del segundo ciclo de esta campaña 2021-2022.